Bienvenidos al concierto de Cámara, del Grupo de Cámara de la Universidad Política de Madrid. Si pueden, tienen programas en la entrada, para ahí sigue el concierto. Vamos a ver esta tarde un concierto variado de casi todas las familias de instrumentos, menos de percusión. Tenemos esa signatura pendiente. Vamos a ver si el próximo ya podemos incluir algo de percusión. Tenemos madera, viento madera, viento metal, cuerda e incluso, bueno, cuerda pulsada. Con los grupos que van siguiendo, vamos a seguir por el programa, van a empezar un dúo de trompas. Bueno, tenemos una baja. Gelónimo ha tocado, no ha podido llegar hoy. Teníamos, con suerte, un trompa magnífico que nos hace el favor de colaborar en el concierto para cubrir la baja. Es Jonathan Coy y va a tocar, junto con Yerifer Blasco, estos tres vamos a continuar el programa. Marcha y Minueto, de Gioquino Rosini. Seguirán con el gobo número de Gioquino Rosini. Gracias. 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 Vamos a seguir con un... Vámonos a la cuerda con un dúo de Gioquino y Bionchelo que van a interpretar Beatriz Rey y Gloria Labrador. Van a interpretar el primer movimiento de una sonata para dos sonata para violín y chero de Hofmeister, el primer movimiento, sonata en un mayor. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Seguimos con la cuerda. Viene ahora una sonata para violón, cello y piano. Es decir, no está coincidido como un dúo tal cual a partes iguales. Es sonata de cello con acompañamiento de piano. Van interpretar Lucas Martínez el cello y Daniel Hernández al piano. La sonata en la mayor de Beethoven. El segundo movimiento, el esquerzo. Un aplauso para los dos. Gracias. 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 A continuación tenemos un trío de flauta de pico, violín y violonchelo en este orden. Es decir, la flauta de pico toca la primera voz y el violín la segunda. Van a interpretar tres movimientos de un tríosonata de Johann Joaquin Quanz y los intérpretes van a ser Rubel Vinuesa a la flauta, Ana Climent al violín y Ángela Cano al chelo. Un aplauso para ustedes. Gracias. 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 Bueno, como hemos tocado todos los estilos, aproximadamente, vamos a cerrar con jazz, como lo podría decir de otra manera. Tenemos un trío de flauta, saxo alto y piano. Van a interpretar el jazz trío de Sylvia Henryville y tiene tres tres partes, tres movimientos. Laredo, Lazy Evening y sax a dance. Bueno, espero que les guste. Es un trío formado por Jorge Roy a la flauta, Jorge Rocamora al saxo y Lucía Cárceles al piano. Un aplauso para los tres. Gracias. 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 Bueno, esperemos que les haya gustado el concierto, que les haya hecho pasar una tarde un poco más agradable con toda la ventisca esta que hay por ahí fuera y les esperamos en el próximo. Hasta el próximo concierto pues. Gracias. Gracias.